Corramírez Cinco años y no aprendemos, nos siguen llenando de promesas y de mentiras. El sistema de salud sigue en crisis, falto de infraestructura técnica, médicos, enfermeras, especialistas, de medicinas mejor ni hablamos. Y la cobertura universal sigue siendo una promesa incumplida. Ya veníamos mal, sin duda, con serias deficiencias, saturación de servicios, sin recursos, pero también con algunos avances importantes como la vacunación, ejemplo a nivel mundial. Y el proceso de adquisición y distribución de medicamentos, por lo menos no nos faltaba en demasía y se venía consolidando. Ya nada queda de eso, pero la promesa sigue vigente. Ahora para septiembre, México tendrá el mejor sistema de salud del mundo. En seis meses se logrará lo que no se pudo en cinco años. Vámonos con los datos duros, las cifras y el recuento con Jorge Chaparro. Adelante, Jorge. Hola, ¿qué tal? Una de las primeras acciones que llevó a cabo el gobierno federal al cambio de poderes en 2018 fue reformar la ley orgánica de la Administración Pública Federal para que la Oficialía Mayor de Hacienda se hiciera cargo de la compra consolidada de medicamentos, lo que provocó un desastre. El país, que tenía un abasto garantizado para 2019 porque el gobierno de Enrique Peña compró las medicinas necesarias para 2020, apenas pudo comprar entre 37 y 40% de los medicamentos. En noviembre de 2019 se aprobó que a partir del primer minuto de 2020 desaparecería el Seguro Popular y en su lugar entró en operación el Instituto de Salud para el Bienestar. En esa fecha, en Wuhan, China, se descubrió un brote epidémico de un nuevo coronavirus y México no tenía medicamentos ni materiales de curación. Esto provocó que en el periodo del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023 se tenga un acumulado de muertes en exceso de 624.030 personas. Representa casi 20% de las muertes que se tenía previsto que ocurrirían de acuerdo con cifras de la Unidad de Inteligencia en Salud Pública Federal. El 82% de esas muertes están asociadas a la pandemia del COVID-19. En 2020, el IMSS-Bienestar aplicó una encuesta que demostró que 24% de las recetas entregadas por los médicos no fueron surtidas en su totalidad. Contrata con los resultados de 2018 previa a esta administración cuando solo dejaron de surtirse completas 15% de las recetas. En el caso de los medicamentos, en 2019 se contrató a la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, un Ops, que adquiriera los medicamentos hasta 2024, pero nunca cumplió al grado que se decidió cancelar el proyecto en 2022 y el presidente decidió que fuera el Insabi el responsable de las compras. Otro fracaso. En mayo de 2023 desapareció el Insabi y le tocó al IMSS encargarse de las compras, pero en diciembre de ese año, otro decreto presidencial ordena, que es el Ejército y Biológicos y Reactivos de México, Birmex, los encargados de adquirir medicamentos. En enero de 2024, el IMSS y Birmex anunciaron la mayor compra de medicamentos en la historia a través de un esquema bianual. Se adquirieron 3.817 millones de piezas con un gasto de 196 mil millones de pesos. Así que ya casi estamos en Dinamarca, pero bueno, apenas debemos de ir por ahí de las Islas Bermudas. No falta mucho. La información que te tengo. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, establecemos comunicación con el doctor José Narro Robles, exsecretario de Salud Federal, buen amigo de Meganoticias. Doctor, como siempre, un gusto saludarte. Buenas noches. Y déjame de entrada preguntarte, ¿estamos en marzo de 2024 y de Dinamarca? A ver, tengo que decir primero buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Es un privilegio, Francisco, estar contigo y estar aquí en Meganoticias. Este, francamente, gracias por la oportunidad. No, no, no llegamos después de muchos intentos para que despegara el avión rumbo a Dinamarca. No despegó. No solo no despegó, perdimos el tiempo, perdimos la ilusión, perdimos a muchos pasajeros que desgraciadamente, tengo que decirlo, se perdieron. Y es una pena, es un, también es un coraje. A mí me da pena, tristeza, pero también me da mucho coraje, porque es un engaño. Simple y llanamente es un engaño. Lo sabía el presidente desde el principio, fue cambiando las fechas. La última fue marzo, el próximo domingo termina marzo de este año y, por supuesto, lejos, muy lejos de Dinamarca y muy, muy cerca del peor momento que haya vivido la salud en nuestro país. Que además, además nos deja cifras muy dolorosas con un secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, con una gestión, déjame decirlo, doctor Gris, ¿es correcto? Pues no, no hay otra palabra. Tú eres realmente un gran profesional y junto a eso un hombre generoso. Cuando dices Gris, pues es así, Gris. No, yo creo que es terrible. Yo creo que la labor del doctor Alcocer, perdón, tengo que decirla, es absolutamente ausente, absolutamente desprendido de los temas, inútil en el sentido de que Parchipo un día le preguntaron si podría, él cuando era presidente electo, el licenciado López Obrador, y se atrevió a hacer un comentario ahí muy rudo, pero claro que dijo que sí podía. No, él no pudo ser secretario, no debió haber sido secretario, no debe seguir siendo el secretario. Lo digo con toda honestidad y por los resultados, porque aquí el problema en la salud, Francisco, es que los desaciertos, los errores, las omisiones se pagan con enfermedad y con vidas. Y lo que hay aquí en esta gestión, desgraciadamente, es eso. Inegi, Inegi, datos oficiales, señala que hay 825 mil muertos en exceso entre 2020 y 2022. En esos cuatro años, 825 mil. Y el tema, el del anillo al dedo, el tema de la explicación de la pandemia, pues no es suficiente, por supuesto, porque hay muchos países de nuestra región con economías más modestas, con recursos más sencillos, menores, sin duda los de México, y con un sistema de salud no tan grande como el del país, y sin embargo tuvieron muchos mejores resultados que nosotros. Con todo eso, doctor, ¿qué opinión te merece entonces que el doctor López-Gatell, que nos dejó esas cifras, ahora resulte, y eso lo pienso yo, premiado y regrese como asesor de la presidencia en salud? Sí. Él ya probó que es un experto en enfermedad, en enfermar, en lastimar, en hacer daño. Él es responsable, él tiene en su conciencia, y lo digo con toda honestidad, a esas centenares de vidas que no deben haberse perdido. Él tiene en su conciencia horas y horas en millones de familias mexicanas que sufrieron pérdidas irreparables, la vida de familiares, o que sufrieron condiciones de salud durísimas por las decisiones que tomó el subsecretario López-Gatell. Es una pena que aparezca o reaparezca después de haber querido ser candidato a la jefatura de gobierno, o pues por lo menos algún cargo de elección popular, y haber fracasado también en eso, es terriblemente vergonzoso que reaparezca como asesor del presidente de México. Entonces, con esa asesoría, ¿no se va a lograr cumplir la promesa? No, no hay manera. Es que no la hubo desde el principio. Las condiciones son muy diferentes, Paco. No hay nada que hacer en 2019 para plantearse esa opción. Uno podría haber dicho, queremos caminar para allá, queremos transformar las cosas y hacer lo que se tenía que haber hecho. pretender que en los próximos meses, por cierto, cinco meses, que es lo que va a quedar a partir del próximo lunes, entre abril, mayo, junio, julio, agosto, bueno, septiembre, seis meses, se puede hacer. No, no hay forma, no hay manera de recuperar, porque además lo que perdimos nos pone por debajo, muy por debajo, de donde estábamos hace apenas cinco años y medio. Entonces, no, estamos mucho peor que antes y no vamos a alcanzar siquiera a recuperar lo perdido. Se perdieron cuatro años de esperanza de vida. Se perdieron miles, cientos de miles de vidas y se terminó por dividir horriblemente y por politizar un sector que nunca había estado así de politizado como ahora. ¿Qué ves hacia adelante con las candidatas? ¿Hay futuro para el sistema de salud en México? Yo soy siempre un hombre, una persona optimista y yo pienso que sí, sí hay futuro, porque se pueden, se deben hacer cosas. Y yo lo que espero es que particularmente en el caso de la doctora Sheinbaum, de sus colaboradores, pronto escuchemos algo diferente a lo que se sigue oyendo de todo está bien. No, perdón, en salud mucho está mal, mucho se tiene que cambiar. Yo espero que ella, que Xochitl Galvez o que Jorge Álvarez Máinez, Álvarez Máinez, el tercer, el candidato, a diferencia de las candidatas, el candidato de Movimiento Ciudadano, hagan planteamientos, pero planteamientos de fondo. A México le urgen muchas reformas, sin duda la de salud es una de ellas y por supuesto la educativa también. Urge una reforma integral en educación, otra en salud, una grande en política social. No podemos seguir por el camino por el que vamos. Doctor Naro, como siempre, un gusto enorme platicar contigo y agradecido que nos dejara unos minutos aquí en Meganoticias. Gracias.